Está con nosotros la Andrea Cotó, licenciada en literatura hispánica, en magíster en literatura general por la Universidad de Chile, además es doctora en medicina de la Universidad Libre de Berlín. Historia de la medicina, por favor. ¿Ah? La historia de la medicina no puedo aprender a nadie. Sí, oye, la historia de la medicina. La historia de la medicina, eso sería bueno, ¿no? Nunca la me da sentido. Actualmente, profesora investigadora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Ibañez. Diego Milos, es antropólogo social de la Universidad de Chile, eductor en sociología en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en París. Candidato. Y últimamente ha sido editor, traductor y autor de las notas del libro Usos y costumbres de los araucanos de Claudio Gay. Diego va a venir en el segundo semestre también a conversar con nosotros sobre el tema mapuches, chilenos, chilenos y mapuches. Y nuestra buena amiga, Constanza Michelson, es muy conocida, muy conocida porque todos los días lanzo unos topeos por distintos medios de comunicación. que es psicoanalista, escritora, columnista habitual en la tercera, en el declinen, y en el African Post de España, eso no sabía. Aquí dos libros, 50 sombras de Freud y neuróticos, neuróticas... No se puede pronunciar, esa es la neurosis del tipo. Ya, ya. Oye, la idea es la siguiente. Van a hablar en orden... Siempre usamos este orden en un concepto alfabético. Durante unos 10 minutos. Y, a continuación, conversando entre ellos, porque la conversación en la que dio ya ciertas personas, abrimos las preguntas al público y nos comprometemos a terminar, estemos partidos con un poquito atraso. Así que, son las siete y cuarto, hoy vamos a terminar, a más tardar, un cuarto para la prueba. Otra vez, a nuestros expositores. Gracias por venir. Y, como decimos los ingleses, me temo que te toca iniciar a ti. Ok. Gracias, Ernesto, por la invitación. Al CEP también, muchas gracias. Y a las personas que vinieron a escucharnos. Y, bueno, a Andrea y a Constanza también, ha sido un gusto conocerla, porque nos juntamos una vez, dos veces antes, para ver de qué vamos a hablar, ¿no? La idea inicial era hablar de deseo y política, y ahí empezaron a salir una serie de preguntas y ideas. y llegamos a este título, que es la política sin cuerpo. A mí la frase, la política sin cuerpo, creo que es una frase que es muy nueva, ¿no? Por lo menos el sentido que le quiero, como yo lo estoy entendiendo, es un sentido muy nuevo, muy actual, muy de los últimos tiempos, ¿no? De la última década, tal vez. Hace mucho, hace muy, muy poco tiempo, y tiene que ver con la emergencia de algo que probablemente todos intuyen que es lo que es, que es Internet, realmente, y ese espacio en el cual nos empezamos a relacionar de una manera tan distinta y que es un espacio sin cuerpo, ¿no? El otro día yo escuchaba a un cineasta que se llama Leos Carax. Tal vez alguno vio una película del que se llama Holy Motors. Sí, ¿no? Él decía que la realidad virtual era una realidad sin experiencia, ¿no? Y una realidad sin experiencia es una realidad que uno no puede acumular. La experiencia se define por eso, ¿no? Cuando alguien viene a hablar y tiene autoridad para hablar es porque tiene una experiencia acumulada sobre los ciertos temas buenos. Yo creo que, no sé si es un espacio sin experiencia, pero sí es un tipo de experiencia social sumamente, sumamente nuevo, y que creo que prometió en algún minuto mucha democracia y nos estamos llevando a la decepción de que está reconfigurando las relaciones sociales y la política, a mis juicios, está... no sabe muy bien cómo enfrentar este nuevo escenario, ¿no? Entonces, uno podría decir que, claro, que en Chile hay un deterioro de la vida política y podríamos decir que empieza, no sé, del 90, o cuando la transición empezó a decepcionar a la gente que adhería a ella, o incluso uno podría decir que empezó el 73, o incluso el 60, ¿no? Cuando se empezaron a tensionar las fuerzas en el escenario político chileno. Pero esta crisis que yo noto, o que intuyo y que, bueno, todavía no sabemos muy bien cómo va a terminar, tiene que ver con esto otro, ¿no? Con esta nueva condición tecnológica en la que estamos viviendo, y que creo que tiene una cuestión que es bastante... que hay un átomo acá, ¿no? Como que a mí me preocupa, que justamente es la disociación de los tres elementos fundamentales de lo que es una persona según la cultura occidental, que es la nuestra, ¿no? También somos mestizos, somos latinoamericanos, pero somos herederos de una cultura occidental. Y esos tres elementos de la persona son el rostro, la voz y el nombre, ¿no? Y hoy en día las relaciones sociales, y esto se puede ver con mayor fuerza en los más jóvenes, establecen vínculos sociales, pero no son vínculos personales en el sentido como yo lo acabo de definir, ¿no? O sea, si hay una... rostro, nombre y voz, o sea, rostro, la cara que yo tengo y por la cual me pueden reconocer, el nombre por el cual también me pueden reconocer y la voz que es lo que me permite a mí mostrar mi interioridad, ¿no? como decir lo que pienso, decir lo que siento, esas cosas obviamente siguen existiendo pero corren por carriles separados, ¿no? En redes sociales uno se relaciona con fotos, con imágenes, con una escritura rápida, y bueno, con nombres que muchas veces pueden ser falsos, ¿no? Buena parte de las discusiones políticas sean con bots o con trolls o con gente que en realidad no tiene, no está depositando allí su identidad y por lo tanto no puede hacerse responsable de nada de lo que diga. Ese es un elemento que obviamente todo el mundo se da cuenta pero yo creo que lo pongo en el corazón y en el centro del problema, ¿no? Y que se agrega a un asunto que ya venía complicado de antes. Yo siempre insisto en que los conflictos políticos son obviamente de clase, de propiedad, de ideología, pero siempre son también generacionales y cuando se estudia, por ejemplo, la unidad popular se nos olvida que Allende era un abuelito que tenía, entiendo que llega al poder a los 62 años, y el promedio de edad de los militantes de la UPE era de 22, 25, el promedio de edad de los demócratas cristianos era de 40, y esas obviamente son diferencias muy importantes, creo yo, para entender los procesos políticos, pero que generalmente no se toman tanto en cuenta y yo creo que es interesante tomarla en cuenta más aún ahora que los más jóvenes que nosotros están creciendo en un entorno digital distinto y que por lo tanto sus posibilidades de definir su identidad son también diferentes, ¿no? la identidad social, la identidad del grupo no pasa por un grupo presencial hoy en día, ¿no? como decía, con el rostro presente, la voz presente y el nombre presente, sino que tienen otro tipo de lugares de encuentro y ahí obviamente ante una diversidad tan grande de posibilidades identitarias las convergencias de los grupos sociales se vuelven más difíciles, ¿no? Entonces, ese era un elemento con el cual quería partir. Y luego, quería también recordar un poco lo que fue la política con cuerpo, ¿no? Principalmente en mi izquierda, yo me considero una persona de izquierda y me interesa mucho la historia de estas aglutinaciones, ¿no? de grupos sociales que después de un larguísimo trabajo se organizan y logran actuar en el mundo, para bien o para mal, pero logran hacer política, entendía la política como la capacidad que tenemos de tomar decisiones colectivas y actuar, ¿no? Generalmente se habla de la política y nunca se define, yo siempre la defino así. Si hay decisión colectiva estamos hablando de política, si no lo hay, bueno, no otra cosa. Entonces, el dibujo no está ahí, pero si vieron en el afiche está la libertad guiando al pueblo, que para mí representa como la máxima expresión del sensualismo, ¿no? Como una mujer desnuda, bella, que encarna la libertad y que lidera a la multitud hacia el gran cambio revolucionario de la modernidad, que fue la revolución francesa y que fue mi físico también, ¿no? En algún minuto se debatió si había que cortarlo o no había que cortarle la cabeza al rey, y se dijo que sí había que cortarle la cabeza al rey, porque creo que la frase de Saint-Just, uno de los cercanos a Robespierre, decía un rey, no me acuerdo cómo era la frase, pero un rey nace para gobernar, ¿no? Y para que deje de gobernar tiene que morir, ¿no? Los cuerpos tienen, y eso lo hablábamos recién con Ernesto, tienen una vida y una muerte también, a diferencia de las piedras, ¿no? Que están ahí siempre y no se modifican nunca con el paso del tiempo. Ahí hay política con cuerpo, ¿no? También había propuesto ver la imagen de Marat, el cuadro famoso de Marat en latina, que es maravilloso, y es horrible al mismo tiempo. Era una política física, los líderes revolucionarios de la revolución francesa terminaron todos en la guillotina, ¿no? Pero no quiero celebrar eso, a mí me parece que fue catastrófico. O sea, creo que la revolución francesa fue una gran liberación y un gran horror, a mí me parece. Pero sí quería destacar... Ah, y fue una acción de izquierda, en fin, eso lo podremos discutir después de izquierda. Quería retomar la figura del líder carismático y de su variante negativa, diría yo, que le ha traído muchos problemas, creo yo, a la izquierda, que es el sensualismo. Y la libertad guiando al pueblo representa eso muy bien. Es como la imagen perfecta de eso. El sensualismo como la capacidad, bueno, justamente de seducir y engatusar y movilizar a las multitudes para poder generar estos defectos de masa. Entonces, quería recuperar la idea del líder carismático y quería citarles un extracto de una entrevista que le hizo Daniel Hoppenheim a Luis Quarot, el fotógrafo. Siempre hay que conversar con los fotógrafos porque observan muy bien los espacios y, bueno, hay cosas que no retratan en las fotos pero que sí las ven y que, bueno, los que saben de fotografía dicen que hay que mirar mucho antes de apretar el botón. Luis Quarot fue encargado por Allende durante el año, creo que fue el 72, cuando vino Fidel, no lo noté, pero lo siento. Le pidió a Quarot que hiciera la gira, que le tomara fotos en los discursos y todo eso. Y él dice que dijo que estaba muy plateado, porque Fidel hablaba mucho y no quería, pero cuando le tocó estar en el terreno y verlo, cambió de opinión y en la entrevista dice lo siguiente. En terreno entendí la dinámica de Fidel que era fascinante. Él llegaba a un lugar y primero lo recorría toda la mañana haciendo preguntas. Preguntaba todo y escuchaba muy atento, sin tomar notas. Y en la tarde, cuando venía el discurso, nadie decía, ahora va a hablar el compañero Fidel. No. Él fabricaba una escena. Se sentaba a cierta altura, en alguna escalera, muy casual, casi recostado, y se ponía a conversar bajito con alguien que estaba abajo. Entonces los que estaban más atrás se acercaban a parar la oreja, y él de repente le hablaba a otro que estaba más allá. Y así, lentamente, el radio de comunicación se empezaba a ampliar. Era una escena muy estudiada, para crear interés en él solo por la fuerza de la curiosidad. No les hablaba de marxismo abstracto. En un campamento minero, por ejemplo, les preguntó, ¿y a ustedes qué deportes les gusta? El fútbol, compañero. Ah, el fútbol. Y son buenos más o menos, porque nos gana Iquique. Ah, ¿y por qué les gana Iquique? ¿Será que ellos comen pescado y esa proteína les da más fuerza para aguantar 90 minutos? Sí, tiene razón, compañero, porque nosotros nos cansamos. Y ahí empezaba a desarrollar las ideas de la alimentación, y entonces había que aumentar la producción para tener excedentes, y comprar camiones frigoríficos que trajeran pescado de la costa para que le ganaran Iquique. Ahí tenemos una... Ah, bueno, y termina. Por eso lo pudieron escuchar cuatro horas, ¿no? Hay que tener mucha capacidad física para escuchar a una persona de cuatro horas, y hay que estar muy entusiasmado también con lo que esa persona puede decir. Entonces quería rescatar esta cita que a mí me parece magnífica por la fineza del fotógrafo. Solo como para recordar que antes la política se trataba así, y el carisma de un líder se crea en ese espacio, en un espacio que es físico y que necesariamente tiene que ser interpersonal, ¿no? Si bien Fidel uno nombra, bueno, la cita es muy cortita, pero hay una... Se da esta cuestión media mágica, ¿no? De... del gran líder que parte de abajo y que parte conversando a nivel de persona y de poco va subiendo, 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 y termina siendo el orador, ¿no? Divinizado por mucha gente, etc. Entonces, eso quería señalar y también recordar, y tal vez podemos hablar de eso después, que efectivamente la política hoy es sin cuerpo y casi como antagonista o como opuesto del líder carismático, aparecen otras figuras que son los... se dice el líder populista... el populismo, Trump, Bolsonaro, etc., ¿no? Que viven obviamente de las redes sociales, que no tienen ningún vínculo personal con nada, y que movilizan algo que es todo lo contrario de lo que intentaban movilizar los anteriores, ¿no? Fidel, a uno le puede gustar o no, pero lo que están hablando, Allende o miles de otros, ¿no? Están hablando de algo que es un bien superior, una causa, por la cual nosotros tenemos que sacrificarnos y que va, supuestamente, a mejorar nuestra vida. El discurso movilizado por los líderes populistas es otro, ¿no? Es más bien de impedir la felicidad del otro o, bueno, inmovilizando el miedo y el odio y sin ninguna promesa de felicidad social, ¿no? Solo de corregir ciertas cuestiones que en realidad no podemos tolerar. Y ahí se abre un debate que tiene que ver con la tolerancia y la convivencia, que es muy interesante y que vamos a ver cómo le hacemos frente. Y que creo también que va más allá de lo ideológico. Ahí también podemos, es discutible, ¿no? Pero va más allá de izquierda y derecha. De hecho, el autor de Cuba, un viaje al final de la Revolución, donde hay un contraste muy interesante. Yo diría que por ahí por la página... Bueno, Patricio Fernández hace una crónica sobre lo que es Cuba en los últimos años. Muy interesante y con muy buen ojo también. Y ahí hay un contraste que él muestra que es entre Obama, que tiene un carisma impresionante, que llega a Cuba, que los seduce a todos, ¿no? Con su inteligencia, con su buena pinta. Y Fidel responde a esta visita con una carta. Él ya no se puede mover, no se puede desplegar, pero responde con una carta que para mí es un gran testimonio del siglo XX y que llama a la condenación de Fidel. Digo, él mismo, que fascinó a tanta gente, le pide a los cubanos que no se fascinen con este nuevo personaje. Entonces, eso. Tal vez más adelante, si alguien me quiere preguntar dónde pueden haber bolsones de política con cuerpo, yo creo que si hay algunos, principalmente en el mundo indígena, es lo que más yo trabajo. Tal vez alcanzamos a hablar de eso. Muchas gracias. Gracias. Andrea. Por si acaso, yo era la primera y no era la primera. Una reivindicación de mi nombre propio. A ver, muchas gracias por estar acá. El Néstor estaba un poco nervioso con la presencia hoy día, así que gracias por traer sus cuerpos acá hoy día. Cuando nos pusimos a conversar en estos almuerzos previos que acaba de comentar Diego, yo lo que armé, digamos, para compartir con ustedes son como algunos problemas, algunos puntos de fuga que me parecerían importantes tener en cuenta al hacerse esta pregunta por el deseo, la política, el cuerpo, la política, una política con o sin cuerpo. Entonces, de alguna manera, tengo cuatro puntos que quisiera explayar. Uno podría titularse la demanda de la transparencia, lo que ha predominado un poco en las discusiones públicas es una especie de exigencia de cada vez más transparencia, ¿no? O sea, todo debe ser transparente. Esto, un poco partiendo de algo que todos podemos compartir como un punto positivo, como una medida anticorrupción, como una medida antiabuso, es decir, más transparencia para saber más y para, por lo tanto, generar un espacio, digamos, de menos proclive al abuso y a la corrupción. Es decir, políticas de puertas abiertas, ¿no? Lo que parece ocurrir ahí es que se revive un problema muy, digamos, antiguo, que es nada nuevo, pero yo creo que habría que repensar en estas coordenadas más nuevas que es la distinción entre lo privado y lo público, entre lo íntimo, lo privado y lo público. Esta separación que fue tan cara a la modernidad y está como en los inicios, digamos, de la sociedad moderna, la sociedad burguesa, me parece que está, de alguna manera, perdiendo ciertos contornos, ¿no? Entonces, habría que preguntarse una vez más cuándo, bajo qué circunstancias, lo privado se vuelve un asunto público y, por lo tanto, un asunto político. Es decir, cuáles son las condiciones que hacen posible o necesario que algo de la esfera de lo privado o incluso de la esfera de lo íntimo se vuelva algo relevante para la discusión pública. Tienen que estar, digamos, sometidas las mismas demandas de transparencia que se hacen a la vida pública, a la vida privada y cuándo, ¿no? Se me ocurren un poco dos cosas, ¿no? Este, por eso decía, no es un problema nada nuevo. Este, uno podría decir, es un problema que está en el núcleo, por ejemplo, de la tragedia antígona, ¿no? Es decir, cuando aquello que se supone que es un gesto privado que hace antígona, que es enterrar a su hermano contra la normativa de Creonte, por qué eso en la obra justamente se vuelve y bajo qué circunstancias un problema público y político. Todas las discusiones feministas van también un poco en esa dirección, ¿no? Estaba pensando recién, estábamos conversando antes de entrar acá sobre la, digamos, la gran visita de Judith Bacter acá. Bacter es alguien que desde su principio siempre estuvo preocupado por ese problema, ¿no? Es decir, cuando el tema del género, de lo sexual, termina siendo un problema político. Entonces, me parece que justo en esta gran exigencia, en estas demandas por transparencia, habría que volver a preguntarse esa interrogante. Paralelo a eso, y eso también lo insimó, anunció Diego, está el tema de las redes sociales, donde hay otra circulación, digamos, de esta transparencia, ¿no? O otra difuminación entre lo privado y lo público. Es decir, estas plataformas, como, digamos, yo soy media antigua, digamos, con respecto a las plataformas, probablemente existen otras voies, ¿no? Pero si uno piensa en Facebook o en Instagram, de alguna manera ahí lo público y lo privado son absolutamente indistinguibles, ¿no? Es decir, esas plataformas sostienen desde mi plato que me comí ayer en el restaurante de MOA hasta la foto de mi mascota, hasta las fotos de mi hijo, hasta reposteos de opiniones políticas, hasta respuestas sobre la contingencia política, etc. Es decir, un poco a lo que voy es que esas plataformas producen una homogenización de todo tipo de tonos, de todo tipo de registros, de todo tipo de contenidos. Y de nuevo uno ve ahí una especie de difuminación entre lo privado y lo público. Las mismas plataformas sostienen el mismo nivel, al mismo nivel, digamos, lo público, lo privado, incluso lo íntimo. Y hay también otro tema que tendría que ver con los aspectos que tienen que ver con el decoro, con la vergüenza, que están muy asociados a lo íntimo. Todo eso se vuelve público o al menos potencialmente puede volverse público. Y hay un tema también un poco, digamos, sin querer sonar de alguna forma, no tener una mirada, digamos, despectiva sobre las generaciones más jóvenes que son las que más se mueven en esa plataforma. Pero hay ahí un tema también con la soledad y esa comunidad que se genera a partir de el compartir estas redes sociales, ¿no? Es decir, estoy siendo acompañada porque estoy siendo vista, porque estoy poniendo ahí mi yo y mi yo se va reforzando ahí y eso se refuerza, digamos, con estos famosos likes, ¿no? Y me parece que también habría que pensar, digamos, este diagnóstico más o menos generalizado sobre una cierta despolitización con esta, digamos, plataforma que vuelve todo potencialmente público o por lo menos visible para el público. Y qué es lo que se comparte ahí en términos, digamos, de qué es lo que se pone ahí frente a ese público. Porque ahí uno tendría que preguntarse, bueno, si lo político tiene que ver con lo público y todo potencialmente puede volverse público, ¿qué consecuencias tiene eso para el siguiente paso? Es decir, eso significa que todo, por lo tanto, puede o debe volverse político o también hay una especie de vaciamiento de esa misma categoría, ¿no? De lo político. Ese es como el primer punto, digamos, que tendría que ver con esta transparencia, demanda, la transparencia y homogenización, difuminación de lo privado, público, íntimo. El segundo punto, porque cuando empezamos a discutir en realidad el término, digamos, que estaba asociado a la política era la cuestión del deseo, ¿no? Luego cambiaron el título y ahora tenemos que hablar del cuerpo, pero... Digamos, hay una segunda reflexión mía que partía, digamos, de esta idea de preguntarse por el deseo, ¿no? Y tengo acá una psicanalista muy ilustrada, digamos, al lado mío, así que no quiero cometer ningún error. Pero, de alguna manera, la categoría de deseo, así como fue pensada por, digamos, Freud y también por Lacan, tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Digamos, dicho en términos muy sencillos, no necesariamente deseamos lo que conscientemente queremos, no siempre entendemos lo que deseamos, por lo tanto, hay algo en el deseo que tiene que ver con una esfera de lo oculto, con algo de lo incomprensible, algo que se escapa a la transparencia en un sentido inequívoco. Entonces, parece que también habría ahí algo que me parece que habría que pensar, es decir, ¿qué pasa con esta demanda a la transparencia y con el deseo en conjunción con esta demanda de la transparencia? ¿Qué pasa con esa exhibición de lo íntimo y con esa idea de que en el deseo siempre hay algo que de alguna manera permanece oculto, que permanece secreto, que tiene quizás que ver también con ciertos aspectos de lo prohibido, si uno quisiera, digamos, lanzar una tesis fuerte, me parece que estamos entrando en una especie de era de la supresión del deseo, es decir, no hay espacio en esta exigencia constante de la transparencia y de la visibilidad y de la sobreexposición de la imagen para el deseo o el deseo tal, digamos, como lo veníamos entendiendo hasta este momento. Yo trabajo en una universidad y probablemente acá hay varias personas que también lo hacen o lo han hecho y muchas discusiones giraron en torno a esto de, bueno, ¿cómo debemos tratar a nuestros alumnos? Y si bien todos podemos estar de acuerdo que queremos una universidad libre de abusos y libre de acoso, me parece que se está pagando un precio extremadamente alto, ¿no? Para generar un espacio de alguna forma casi higiénico, no toques a tus alumnos, no comentes su nuevo corte de pelo, no le comentes su ropa, es decir, no es un cuerpo el que tú tienes ahí delante, es un alumno sin cuerpo, ¿no? Esa es un poco la exigencia, no cierres la puerta cuando conversas con ellos en la oficina, no generes intimidad, eso es lo que está detrás de eso, la demanda es no generes intimidad, esto es un espacio público y en este espacio público no tenemos cuerpo, ni nosotros como profesores, ni con los alumnos. Entonces, ahí también habría algo que pensar, ¿no? Es decir, cómo funciona este espacio, digamos, higienizado cuya demanda es que se excluya el deseo. A mí me alucinó mucho saber que una de las demandas de los movimientos estudiantiles en estos movimientos antiacosos era que la universidad también operara como juez en sus fiestas privadas, ¿no? Es decir, es, digamos, nosotros veníamos un poco de la idea de los años 60 donde todo el movimiento, digamos, estudiantil era mayor horizontalidad entre profesores y alumnos, mayor libertad para el alumno, menos autoridad para el alumnado y ahora pareciera ver casi como un gesto inverso, ¿no? Es decir, vengan a vigilarnos, vengan a meterse, vengan por favor a mirar que no nos portemos mal entre nosotros mismos, ¿no? Es decir, una cosa es decir, tenemos que tener mecanismos de defensa para que alguien que tiene poder sobre nosotros no ejerza ese poder en forma indebida, pero lo otro es decir, ni siquiera entre los pares nosotros podemos regularnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces hay algo ahí también, ¿no? Que también lo hemos discutido, una especie de infantilización, requerimiento de autoridad es decir, métanse en mi intimidad, métanse en mi fiesta privada porque evidentemente no somos capaces de manejarlo nosotros mismos Ese es el segundo punto, digamos, que tendría que ver con el deseo Y eso si uno le lleva al extremo, es decir, si uno le dice, estamos entrando en una era sin deseo, así como lo entendíamos Me parece que incluso uno podría llevar eso al punto de decir, estamos entrando a una era sin inconsciente, ¿no? Es decir, si pensamos que el inconsciente es una categoría de alguna forma histórica, es decir, Freud descubre o describe un inconsciente que antes de eso así no estaba, me parece plausible pensar también que es una categoría que podría llegar a desaparecer, ¿no? Esta extrema demanda por la transparencia, ¿no? En el fondo todo tiene el mismo valor Me parece que podría uno también pensar a partir de una especie de desaparición de una categoría que justamente tiene que ver con el descontrol, con lo que no puede ser visibilizado, que no puede ser descrito que es de un orden, digamos, que nunca entra, ¿no? Por definición, en este orden de lo público Y con eso ya termino, no sé si estoy recibiendo miradas recordatorias Volviendo, digamos, a la pregunta inicial, ¿no? Es decir, este vínculo entre política, erótica, deseo, cuerpo Si el diagnóstico es, bueno, de alguna manera la política parece estar deserotizada Es decir, no hay una líbido puesta en lo político Porque también, ¿no? De alguna forma, este espacio público está tan sobrepoblado, ¿no? Por esta omnipresencia de imágenes Uno podría pensar un poco, bueno, ¿no? Estirando los términos El erotismo fue sustituido por algo que podríamos llamar pornográfico, ¿no? Es decir, todo se expone, todo está siempre ahí Y eso deserotiza, ¿no? Y ahí estoy, digamos, colgándome un poco de teorías que no son mías Pero que se opodrillar, pensó por ahí el erotismo O Lampard pensó por ahí el erotismo Es decir, lo erótico tiene que ver con algo que se esconde y aparece, ¿no? Pero no que algo que está puesto en primera plana Que sería más bien lo pornográfico Y lo pornográfico también, de alguna manera, mata el deseo, ¿no? Y ahí también hago el enganche con la cosa, digamos, de las redes Es decir, son como legendarias las historias, ¿no? Todavía en nuestra generación Podemos discutir qué significa eso de nuestra generación De los VHS que expresaban de mano en mano Que el amigo se lo consiguió, no sé qué Bueno, eso que antes la gente se esforzaba tanto por ver una porno Hoy día está a un clic, ¿no? Entonces ahí también hay algo, digamos, de nuevo Con esta inmediatez Que hace que aquello que se supone que estaba de alguna forma En una esfera de lo velado Es fácilmente, digamos, catapultado A una especie de inmediatez ¿No? Entonces ahí hay algo, digamos, que tendría que ver con la desaparición del deseo Con la desaparición del inconsciente Y ahí me parece que uno podría plantear que En esas circunstancias es muy difícil pensar una política con erótica Con cuerpo, con deseo Gracias Bueno, difícil mi emisión porque yo tenía que hacer el chubote a decir No estoy de acuerdo con ninguno de ustedes Pero la verdad que sí Vamos bastante en la misma línea Bastante de acuerdo con lo que ustedes, mis compañeros Planteaban Pero voy a partir por la pregunta de qué es un cuerpo También para decir que Nada garantiza de que un ser humano tenga un cuerpo ¿No? Cuando pensamos en lo humano Pensamos en que En nuestro pasado, digamos Pensamos en que fuimos cazadores, ¿cierto? Pensamos en lo humano, en los cazadores Pero no nos acordamos que probablemente antes de ser cazadores fuimos cazados ¿No? Éramos alimento Éramos comida Y de alguna manera Bueno, Freud dice una frase bien relevante Que dice El desamparo originario es la fuente Digamos Moral El desamparo originario es la fuente de toda nuestra moral De alguna manera O sea El desamparo Este desamparo de ser estos animales cazados Comidos Es la fuente de todo Además no teníamos solamente ese problema De ser comida, digamos En la primera selva, si ustedes quieren Sino que Los seres humanos A diferencia de otros animales Nacimos desplumados, digamos Nacimos prematuros Si ustedes quieren ¿No? Nacimos antes No como los otros animales nacen y salen caminando Nosotros nacemos De alguna manera ¿No? Nos falta algo Desplumado Y eso implica que tenemos Por estructura Una dependencia originaria Hay una enorme idea del desamparo Hacia otro ¿Cuál es la defensa? Que los seres humanos, digamos Construimos Se llama lenguaje Y el lenguaje De alguna manera ¿Qué hizo? Cuando éramos este alimento Cazados por otros ¿No? En esta oscuridad Donde no sabemos Cómo se llamaban las cosas Que había un volcán Y bueno Se podía acabar el mundo Empezamos a nombrar A clasificar Las cosas Eso es lo que hace el lenguaje Fíjense ustedes que la experiencia De la angustia Es la experiencia De la niñez Y la pieza oscura No saben qué hay ahí Pueden haber monstruos Debajo de la cama Cuando empezamos a nombrar Es como prender la luz Ah, no Eso que estoy tocando Es mi osito de peluche Que yo dejé ahí Eso se llama Juguete Esto se llama No sé Muñecas Zapatos Es decir El lenguaje El empezar a nombrar Ilumina El lenguaje De alguna manera Es una defensa El lenguaje El cruce del lenguaje Con la carne Vamos a decir Que eso Es el cuerpo ¿No? Ahora Podría decir Que hay animales Que también tienen cuerpo O sea Una mascota Los animales Que uno no se come ¿No? El Bobby Uno no se come a Bobby Bobby Podríamos pensar Que Bobby tiene cuerpo ¿No? A diferencia quizás De una gallina Que es ¿Cierto? Un animal Entre otros ¿No? Que para nosotros es No cuerpo La gallina es carne Para un vegano Seguramente no es carne Seguramente Para un vegano Es cuerpo Ahora Uno podría pensar Que no todos Los seres humanos Son cuerpo A veces los seres humanos También caen En la categoría De carne Estoy pensando En los muertos En el mar Que no están Pensando En los migrantes Que mueren En el territorio De nadie Agamben ahí Plantea El paradigma Dice No podría pensar Que es exagerado No Pero es el paradigma Del siglo XXI Digamos Es el del campo De concentración Está diciendo Bueno Miles de puntos negros En el mapa Gente que muere En el mar Sin nombre Bajo ninguna jurisdicción Eso podemos decir Que no son cuerpos Son carne No tienen nombre No tienen nacionalidad No tienen cuerpo Para nosotros De alguna manera Entonces Primera cosa Nada garantiza Que haya cuerpo El cruce Entonces De la carne Con el lenguaje Y el cuerpo Ahora El hecho de que haya lenguaje Si es nuestra defensa De alguna manera Es lo que nos permite Tener una cierta continuidad Si ustedes piensan Porque uno podría decir Que esa cosa Cuando uno nace Digamos Esa cosa redondita Es la misma cosa Que al final de la vida Digamos Esa cosa arrugada Y el tránsito de la vida ¿Qué nos hace pensar Que uno es lo mismo? Bueno Tener un nombre Es el lenguaje Lo que de alguna manera Nos da cuerpo Si ustedes quieren Y que tiene que ser Reconocido por otros Ese es el otro aspecto Del lenguaje Que el lenguaje De alguna manera Inventa al otro El lenguaje Es con el otro Inevitablemente El lenguaje Nos genera Una dependencia No puede decir Que eso es virtuoso O es un defecto Porque si ustedes Lo piensan El hecho de no ser Una gallina Sino que Ser una carne Con un nombre Inmediatamente Nos lleva a hacer Nuestras preguntas Que las gallinas No se hacen O al menos No creemos que se hacen Que es Bueno, ¿quién soy? ¿Sí? Me llamo Bobby O como me llame Pero ¿qué significa eso? Soy hombre-mujer Eso me dicen Al menos ¿Qué significa eso? ¿No? Hoy día uno podría decir Bueno, ya Esto hombre-mujer No me calza Soy LGTB Más infinito Lo que ustedes quieran Pero Tampoco me calza Porque Uno podría pensar Que El lenguaje Esta defensa De todas maneras No cubre Toda la carne Por eso El sexo Si ustedes lo piensan Ha sido problemático En todas las épocas Históricas Siempre es un problema De alguna forma Hoy día Bueno, se inventan Nuevas clasificaciones Si quieren iluminar La pieza oscura Con nuevos nombres Infinitos nombres Si ustedes quieren Y seguramente Van a haber cada vez Más nombres Sin embargo Posiblemente Nunca se va a llegar A coincidir Con la carne No sé si vieron Esa obra De teatro arrepentido Que se las recomiendo Una obra De una historia Sueca Si no me equivoco Acá en Chile La hace ¿Cómo se llama? Alfredo Castro Y son dos personas No transgénero Y que Se arrepienten Hacen el tránsito Y luego se arrepienten Y un poco Lo que dicen Es como Bueno Al final Traté De coincidir Con lo que yo siento Que era Pero tampoco era Digamos ¿No podría decir Hay algún punto Donde uno coincide Con la carne? O al final Uno podría Tratar de describirse A sí mismo O hablar De su propia sexualidad Y llegar a algo O al final Uno Para poder llegar a algo Tiene que preguntarle A los otros Oye ¿Qué opinas de mí? Igual ¿Cómo me veí? ¿Cómo soy? La pregunta Por él ¿Quién soy? Finalmente Si se fijan No se la tiene que hacer A otro Porque el lenguaje Por estructura Nos separa De la carne Y nos pone En relación Con otros ¿No? Ahora Y esa Bueno Esa es una gran diferencia Es el propósito De la deconstrucción De David Butler Si ustedes quieren En el sentido Que la idea De deconstrucción Hoy día Supone que Podríamos iluminar Toda la pieza oscura ¿No? Poder llegar A esos nombres De alguna manera Uno podría Si estos nombres Son culturales Hombre o mujer Que sí El lenguaje Tiene cultura Uno podría inventar Otros nombres Y llegar A la carne Bueno Si con él Decimos No No se puede llegar A la carne Porque O podríamos llegar A la carne Que sería una cosa Media feroz Digamos Llegar a la carne ¿No? Ser Sin nombre Si ustedes quieren Nos convertiríamos En otra cosa En cosas Probablemente Lo que nosotros Pensamos en Psicoanálisis Es que el lenguaje Nunca alcanza Toda la carne Más bien Ese espacio Ese defecto Nosotros le llamamos Lo real Y podríamos pensar Que hoy día También es la técnica A través del algoritmo En fin El siglo XXI Es el que quiere Tomar eso real Medirlo Calcularlo Para que no tengamos Que pensar más En este defecto Ojalá Horrarnos el lenguaje Ahora Si nos ahorramos El lenguaje Ese es el problema ¿Seguimos siendo cuerpo? ¿Somos más libres? ¿O nos convertimos en carne? Dejo instalada Esa pregunta Ahora Si volvemos a esta idea De que cuerpo Significa ser carne Más lenguaje Y además El hecho de estar Cruzados por el lenguaje Significa estar Anclados necesariamente A una dependencia En el otro Porque En el fondo El hecho de hablar Significa que yo ya tengo que La primera persona Digamos con la que no se relaciona ¿No? Quien me alimenta Ya no solo me alimenta Sino que tengo que pedirle Le alimento a alguien Y por lo tanto Esa relación Me empieza a importar Es decir El lenguaje Pervierte la necesidad Ya no solo importa comer Sino que importa Cómo me den Esa comida ¿Sí? Por eso nos importan Las relaciones A uno le importa No solamente a uno le importa Que le den algo Algo para alimentarse Además le importan Bueno Que además no me miraste O me lo dijiste De mala manera A uno le importan Los modos ¿No? Eso es porque estamos Digamos Atrapados en el otro En estos laberintos En ese sentido Nosotros decimos Que el sujeto está roto No estamos en la carne No somos una gallina No coincidimos con nosotros mismos Estamos divididos Por estructura En el fondo No solamente se lo puede definir Es esto que Como lo define Quizá O como lo dice Alguna vez El futbolista Carlos Caselli Cuando le hacen una pregunta A un periodista Y él dice Bueno Yo no tengo por qué Estar de acuerdo Con lo que pienso Esa contradicción Esa contradicción Habla de la posición Del sujeto roto Y en el fondo ¿Qué significa? Estar roto Significa que uno está sujeto A varias cosas Que uno no es tan autónomo Uno está sujeto Primero a una carne Uno está sujeto A un cuerpo Uno está sujeto Al mundo Y hoy estamos sujetos Además A los demás Entonces esta idea De tanta libertad Es media ilusoria Estamos sujetos ¿No? Desde el origen Y además Uno puede decir Entonces ¿De dónde viene el deseo Si estamos sujetos? Y acá quiero poner una foto ¿Me la pueden poner? Sí Ahí está Esa se llama Banda de Moebius Y esto es lo que nosotros Entendemos que es Lo inconsciente Esto es el sujeto Es decir ¿Hay adentro o afuera? Porque nosotros Tendemos a pensar Que hay un adentro Que sería como Mi deseo está acá adentro Y tengo que buscarme A mí mismo adentro Y está a lo exterior ¿Cierto? Esta idea del sujeto roto Que les propongo Esta idea de que somos sujetos Que dependemos estructuralmente De otro Esta es la figura Es decir No hay adentro y afuera Mi deseo A veces viene Viene de afuera ¿No? Basta con que Por ejemplo Yo no sepa Qué quiero Y vea que De repente Alguien de ahí Quiere eso Para que yo entonces También lo quiera Pero quiero eso Porque lo quiero O quiero eso Porque esa persona Lo quiere ¿Me explico? El deseo Viene desde afuera Está Está en otro lugar Entonces esta idea Hay que romper Esta idea de De yo Yo solo Voy a lograr Esta cosa de la meritocracia Yo voy a lograr Y autosuperarme Esto rompe la idea También de la libertad Si ustedes quieren Estamos absolutamente Construidos Desde otros Hace algún tiempo En el verano Harari Escribió una columna Suma muy preocupada En el país Que decía Que los cerebros Estaban hackeados Entonces Él llamaba Un poco a desconfiar De lo que pensábamos Porque decía Hoy día con todo esto De la voz verdad De los filtros burbujas En internet Hoy día Ya no podemos confiar Ni siquiera En lo que Empezamos a sentir A través de lo que Vamos viendo En las redes sociales Que después nos lleva A quizás A votar Por el Brexit Así como bien dice En el fondo La democracia Está amenazada Porque en el fondo Estamos hackeados Estamos pirateados Pero desde este punto Visto no podría preguntarse Acaso no estamos pirateados Desde siempre Siempre no estamos pirateados De ningún modo Acá el problema Más bien Es creer ¿No? En la idea De Del yo ¿No? De que es el yo El que piensa solo De que el yo Puede resolverlo solo Además Fíjense que los griegos Precisamente Tenían que incorporar Esta idea A los humanos Le llamaban A los humanos Les decían Los mortales A los dioses Estaban los mortales Es decir Definían la condición Del humano Por su finitud Por su límite Es decir No por el yo Olimpotente Sino que precisamente Por Un poco lo que decía Diego Por nuestra condición De muerte Podemos decir Que luego Es la ilustración La que tiene La fantasía Mata a todos los dioses Y dice No, acá Vía la razón Vamos a Entenderlo todo ¿No? Y es donde nace El sujeto moderno Podríamos decir El que ya no cree Más en esto El que ya No cree más En el destino Ni en el oráculo Ni en los dioses Bueno, lo que pasa Es que cree en otras cosas Cree que es libre ¿No? Pero ¿Qué pasó? Siglo XX Podríamos decir Que es el gran fracaso Del racionalismo ¿No? Es donde El fracaso De los grandes Proyectos De la razón De la gran El gran matadero Que fue el siglo XX Uno podría pensar Que es la muestra De que el ser humano No coincide Consigo mismo Y hay quienes dicen Que el siglo XXI Es como la revancha Dicen Ah, ahora sí Es cierto Como los humanos No saben todo Sobre sí mismos Como se equivocan Como se vuelven totalitarias Como tienen malas ideas Entonces los algoritmos Ahora no van a poder resolver Tranquilo, digamos Dejen de pensar Dejen de pensar Por sí Por usted mismo El algoritmo Sabe más que ustedes Que es la discusión Que hay hoy día Digamos Que el algoritmo Podría saber Más de nosotros mismos Que nosotros mismos Cierto Que seguramente sí Ahora ¿El algoritmo Podría saber de esto? No Porque esto Esta idea De estar sujetos a otros ¿Cómo un algoritmo Podría calcular Esto que se llama En psiconálisis Deseo histérico Deseo histérico Porque no está dentro de uno Sino que El deseo Es flexible Es móvil Va a depender de Las relaciones con los otros No es fijo No hay ni un algoritmo Que pueda calcular eso Nunca Siempre es sorpresivo En ese sentido El deseo Ahora ¿Qué consecuencias ¿Qué consecuencias tiene Este proyecto De borrar Si ustedes quieren Al sujeto roto? De borrar esta idea De cuerpo Y más bien ahora Borrar este problema De que el ser humano Depende de otros De que no sabe Todo sobre sí mismo Y todo este embrollo Borrar el sujeto En el fondo Tiene una consecuencia política Que es El cómo habitamos el lenguaje Cómo empezamos a hablar Sobre nosotros mismos Si ustedes se fijan Hoy día en el lenguaje Está muy tomado Por cosas como Estoy enchufado Estoy desenchufado El burnout Que es esta cosa Como de fundirse La gente se funde hoy día Básicamente Hay gente Que se trata a sí misma Como un electrodoméstico Se habla a sí misma Como si fuera Un electrodoméstico Y dice Bueno No importa Digamos vos Si soy un depresivo Y polar Número dos Y la pastilla Lo resuelve No tengo nada Yo que pensar O el algoritmo Lo resuelve De algún modo Se borra el sujeto Y ahí es donde uno Podría preguntarse ¿Qué política es posible Con ese sujeto? ¿Qué política? Ahí no hay No hay cuerpo Por otro lado Ahí también No puede preguntarse Bueno ¿Cuál era la libertad prometida? Lacan decía Que Porque matamos todos los dioses Estamos orgullosos De matar a Dios Pero bueno ¿Cuáles son las dependencias Entonces que vienen? Porque Paradójicamente Lo que vemos hoy Es que estamos En una sociedad De control Digamos Que parece libertaria Toma ahí lo que decía Andrea Con una especie Como de paranoia De la transparencia Que va más bien En la línea De tratar de controlarlo Todo De desconfiar Incluso De poder resolver Hay que hacer En una fiesta Con los padres Este pánico Al final Aquí toma una frase De Lacan Que dice Bueno Si Dios ha muerto Entonces Todo está prohibido Dando vuelta Esta frase De Dostoyevsky Que decía Si Dios ha muerto Está todo permitido No es que no era tan así Digamos Si Dios ha muerto Por último de Dios Nos podíamos revelar Pero si Dios ha muerto Parece que entonces Tenemos que Controlarlo todo Y entonces acá Quiero traer una fórmula Para decir Que Si no hay inconsciente No hay política Porque lo inconsciente Es la política ¿En qué sentido? En que Tener inconsciente Significa esto Es decir De alguna manera Estoy sujeto a otros Eso es tener inconsciente Nada más que eso Es decir El yo Que simplemente Esta lámina pequeña Que está Adelante Que uno la usa Para decir Yo soy tanto tanto Pero que detrás de eso Finalmente Hay una cosa Que es más líquida Donde estoy En absoluta Relación Con el mundo Con el mundo Y con imágenes Que me determinan Desde antes Que yo lo sepa Incluso Ahora ¿Qué consecuencias Tiene? Que me parece Que son importantes El ahorrarse Precisamente Esta política Con cuerpo ¿No? Son las siguientes cosas Por ejemplo La lógica de la pandilla ¿No? La lógica de la pandilla Implica Un solo cuerpo Se actúa Como un solo cuerpo Si ustedes quieren Que no pasa Por ningún tipo De otro pacto social Es su propio pacto De algún modo Está la lógica También De alguien Que toma el lugar De ser De ser Y mismo el gran El gran otro O el gran yo Si ustedes quieren Que es la lógica De estos lobos solitarios Los pistoleros Los nuevos pistoleros Que son Como estos nuevos héroes Digamos Que son Por lo demás Puros hombres jóvenes Blancos Si se fijan Los nuevos pistoleros Suicidas ¿No? Que es como Estos nuevos Heroísmos Autocreados ¿No? Que Lo que muestran ¿Se acuerdan Del pistolero Del atacante Nueva Zelanda Cuya mirada Tenía la La mirada De los videojuegos De alguna manera De otro lado No hay cuerpo Hay carne No hay cuerpo ahí Es esa mirada ¿No? Otra consecuencia Además De La política Sin cuerpo De nuevo No es la libertad Es el modelo Es el paradigma De la adicción Es decir Yo y mi objeto Yo y mi objeto No tengo que pasar Por este Por esta dificultad De no saber quién soy No saber qué quiero Tener que pasar por lo otro No Voy yo directo a mi objeto Me quedo pegado Con mi objeto Ese es el paradigma De la adicción Entonces Finalmente No podría decir Cuando se habla Hoy día Hay individualismo Sí Hay individualismo Pero hay autonomía Es cuestionable Poco eso Voy a cerrar Voy a terminar Y termino con esta idea Para volver a la idea De la política Con cuerpo Aunque hablemos Hoy día Mucho En el lenguaje De la política Tenemos que sospechar Que no todo Lo que hablamos Aunque sea en lenguaje Político Sea política Porque a mí me parece Que si no hay cuerpo No hay política No es política Si no es con otro Es otra cosa Pero no es política Porque el lenguaje De alguna manera Cuando es reducido También a la pura función Comunicativa Cuando el lenguaje Tiene solamente Una utilización Para De la transparencia O se reduce O se reduce A esta nueva cosa De reducir Todo el lenguaje A la máxima claridad O sea El algoritmo Si ustedes quieren Se pierde precisamente Esta cualidad Del lenguaje Que nos vincula A los otros Que es la ambigüedad Que es Cuando en la relación Cuerpo a cuerpo Uno tiene que leer Un contexto Tiene que leer Contradicciones Tiene que leer matices Cuando uno saca El cuerpo El lenguaje Se vuelve lineal Se vuelve más violento Y más estúpido Por cierto Ahí me parece Que no hay política La política Tiene que ser erótica Tiene que ser con cuerpo En ese sentido Y ahora si puede Quiero terminar Me voy a acertar Una cosa Pero voy a ir A la imagen Número 2 Para terminar con esto Que es La imagen Quizás Más importante El año pasado ¿Cómo va a ser? Esa La imagen De la toma feminista De la Universidad Católica ¿Se acuerdan? El acontecimiento Feminista Entonces Bueno Ahí uno puede preguntarse ¿Hay cuerpo? ¿No hay cuerpo? Claramente En esa foto Hay una referencia A la libertad Si estoy guiando El pueblo Pero es un pueblo Que está bastante Menos agitado Digamos Está sacando fotos Ya llegó El truco Ya estaba ¿No? Pero ahora Si es que uno El mayor escándalo Para algunos Fue el tema Del torso desnudo Y todo eso Uno logra superar Esa parte de la foto Digamos Y mirar bien ¿Cuál es lo que Partez se llama El punctum De la foto? ¿No? La parte que atrapa La parte que a mí me parece Que quizás Es el acontecimiento De la foto Lo no planificado Pero para mí Lo más Lo más inquietante Si ustedes se fijan Está ella ¿No? Llega La libertad Guiando al pueblo Llega Al destino Digamos El triunfo Está ella Sobre la escultura Del papa Haciendo el mismo gesto Que el papa Atrás ¿Sí? Con la misma mano Sin embargo Fíjense ustedes ¿Qué pasa? El papa tiene el bastón ¿Qué pasa después De las revoluciones? ¿Qué pasa con la expulsión Después de la revolución? ¿Se toma el bastón? ¿Se escriben leyes? ¿Se hacen protocolos? ¿Hacia dónde van las revoluciones? Ella tiene un problema Con la segunda mano Que es Lo que uno siempre tiene El problema Con las manos En la foto ¿Dónde cresta Se ponen las manos? Uno nunca sabe Qué hacer con las manos Bueno Es lo mismo que pasa Después de las revoluciones Si uno hace las revoluciones Con o sin cuerpo Ahí está todo el problema Digamos ¿Qué es lo que viene acá? ¿Qué se va a hacer Con esa segunda mano? ¿No? Es decir Acá efectivamente Se va a romper con algo O se va a seguir escribiendo Porque Y acá es donde A esto quería llegar Hay cuestiones que pueden Parecer libertades Y las cosas pueden ser Paradojales también A mí me parece que el feminismo Sí viene a romper algo De todas formas Pero sí De alguna manera Se acopla A este nuevo entusiasmo Contemporáneo De que ya no hay Más sujetos rotos Sino que De alguna manera Este entusiasmo técnico De que tenemos que coincidir Con nosotros mismos De que ya no hay más cuerpo Aquí no hay revolución alguna No hay nada Eso Muchas gracias Gracias Bueno ahora Entre ustedes Interpérense Y conversen Entre ustedes Es para abajo El tema de los crímenes De odio Los crímenes De odio Que son una figura Jurídica Que son los crímenes Que tienen Por motivación El odio A un grupo A un tipo social Yo soy racista Odio a los negros Pero a un negro Lo mato No tengo ninguna otra razón De matarlo Que el hecho De ser Negro Es el móvil Del crimen En el fondo O sea Si yo Si un negro Me hizo un daño Y yo lo mato Bueno No un crimen de odio Porque me estoy Vengando De algo puntual De una relación Interpersonal Que yo tengo Con esa persona En este caso No Y creo que Tiene mucho Pensé en esto Al oposito De lo que dijiste En la Zelanda Claro De que es un crimen De odio Es una persona Que no conocía A las personas Yo creo que no Hay odio Digamos Pero yo creo que Todo asesinato Tiene odio Pero en esta categoría Jurídica Es matarlos Por lo que son No por ser Constanza Sino que por ser Psicóloga Por ejemplo Yo tengo fobia A los psicólogos Y veo a un psicólogo Y lo mato Esa es la figura Pero Perdón Si tú querés No Pero termina la idea No Mi idea era Que Claro Que es la despersonalización Total en el fondo Creo que es como El límite Finalmente O sea Cuando Si nos preguntamos Bueno ¿En qué están los cuerpos En la política hoy? La política Entendida como Los grupos Que se organizan Que se identifican Con algo Y que actúan En función de eso El crimen de hoy Es como la expresión Máxima De eso Es decir Yo me movilizo Y ya es la negación Del cuerpo O sea No solamente la negación Sino que la destrucción Del cuerpo Del otro Pero Era un comentario No tenía una pregunta Para formular Pero Pero me pareció importante Que rescatara Lo que te está pasando En Nueva Zelanda Como la reacción Por un lado Del crimen horrible Y por otra parte La reacción De la primera ministra Que inmediatamente Le pone el cuerpo Como dice A él Esto es una casa Y tú No eres de esta casa Ellos son de esta casa Como A mí me dio un poco De esperanza Porque trae de vuelta Una cuestión más física Más Más personal Finalmente Esa es por lo menos La sensación Que me quedó Con esa noticia Y bueno Para dar una nota Un poquito más Optimista Respecto a los escenarios En el futuro De la política En la que Estamos entrando Yo pensaba Que A propósito De la cosa De los crímenes De odio No, no, no No importa No, no Tú fuiste En términos parlamentarios Fuiste aludida Entonces contestaron Te nombraron Los psicólogas Ahora el momento Bueno, bueno Sí, claro Psicóloga Cosa más posible Bueno, no Pensamos Los crímenes De odio Bueno Es algo muy antiguo Digamos Como fenómeno No deshumanizar a otro Tiene que ver Con la lógica Del chivo expiatorio Freud Incorpora Habla En el malestar De la cultura Habla del narcisismo De las pequeñas diferencias Dice Fíjense ustedes En la historia Generalmente las guerras Son entre los pueblos Más parecidos Es decir Uno expulsa algo Digamos Para poner Alguna diferencia Cierto Mínima Afuera Para odiar Digamos Para Una cierta necesidad De generar Una diferencia Me parece Que hay una lógica Histórica Que O sea Que estaba presente En la historia Pero si quisiera pensar En algo nuevo A mí me parece Que igual Hay En esta cosa De los pistoleros Solitarios Si hay algo nuevo Que tiene que ver Con O sea Por eso Yo sospecho Que la causa Y que el motivo Sea odio a los musulmanes Que sea una cosa racista ¿No? Sino que más bien Me llama la atención La estetización Del asesinato ¿No? Esta cosa O sea El video Lo vi Tengo que decirlo Creo que no hay que verlo Y tampoco hay que Compartirlo Me parece que Esa es una posición ética Que hay que tomar Pero lo vi Y bueno La verdad es que Es un videojuego Tiene ese ojo Y no sé si supieron Pero allí Lamentablemente Se suicidó otra persona Se tiró El costalera center Y se generó Una polémica En las redes sociales Porque alguien No encontró Nada mejor Un usuario De Twitter De subir una foto De la persona ¿Cierto? Muerta Y el comentario Era el extremo Ya de lo cínico Decía bueno Buena luz Excelente cámara Mi teléfono Highway Modelo No sé qué cosa Bueno Las redes sociales Explotaron Sí Bueno Hay algo muy similar En los dos fenómenos ¿No? En las dos maneras De deshumanizar Pero sabía que más Me parece que En el fetichizar La violencia Un cierto orgullo Violento Yo creo que ahí Hay una nueva violencia Que sí Que hay que investigar Porque A mí me pasa Que la cosa repetitiva De como Muerta del patriarcado Cuando uno dice Bueno El patriarcado Una institución Que así como La No sé Están derritiendo Hablábamos hace un rato Están derritiendo En la cultura Del cura Poblete ¿Cierto? Me parece que Todas las instituciones Del siglo XX Se están derritiendo Digamos Hace un buen rato ¿No? En cierto sentido Entonces Sí Habrán bolsones De patriarcado Relaciones Que serán Patriarcales Sin duda Pero Hay unas violencias Que tienen que ver Con algo Que quizás Ya no tiene que ver Con la lógica Patriarcal Y que a mí me parece Que hay algo ahí En la fetichización Nos pegamos Los combos Digamos Hay un código ¿Sí? Entonces voy a enomar Pero hay un código ¿Cuál es este código De que la violencia Se exhiba? Que se muestre Que no haya vergüenza Que no haya pudor El patriarcado Aunque fuera mentira Decía Si le pegas a una mujer Eres un poco hombre Era mentira igual Pero existía Esa consigna ¿Cierto? Hoy día ¿Qué pasa? Por ejemplo Está la manada La violación masiva Y fíjense Que no poco hombre Sino que se graba Que lo comparten Con los amigos Hay una exhibición De esa violencia Entonces Yo creo que ahí Bueno, no sé Hay que investigar No, lo jodía En la combinación De Porque claro Siempre había grupos De A crímenes de odio Como Antijudíos En fin Hay un montón Pero lo que me preocupa más Es el tema De esta insensibilidad A la que nos lleva La tecnología Como lo que tú dijiste Sí, claro No hay mucha O sea A más, claro Los juegos de videojuegos Son tan reales Y que al final Claro Como que la gente Vive en videojuegos Y como que penetró Eso a la mente De las personas Es que la empatía La compasión Son todas cuestiones Que necesitan El cuerpo Claro Exacto A ver Yo voy a tratar De hablar un poco Con algunas ideas Que me quedaron dando vuelta Porque esto Del narcisismo Y las pequeñas diferencias Esta cosa De que te mato Porque eres negro También vuelve A una pregunta Que estaba más en la base Que la pregunta Por la comunidad Y por lo común Es decir ¿Cómo formamos comunidad? ¿Cuál es la pregunta Por eso que tenemos en común? Y eso pasa justamente Por decir Bueno, cuáles son los cuerpos ¿Qué es lo que no es carne Y qué es lo que es cuerpo? O sea, lo que separaba los viejos Con víos Y soy ¿Cuáles son las vidas Políticamente atravesadas Que logran entrar en esta idea De la comunidad Y que hacen separable A un animal y a un humano O no? Digamos, hoy día Evidentemente Hay mascotas Que viven muchísimo mejor Que seres humanos Es decir Ahí Ellos son Bob y cuerpo Y no ¿No? Y la otra cosa Un poco con esta cosa La imagen Lo que acabas de contar Del Costanera Center Quizás la pregunta Por lo común De nuevo Volviendo a la pregunta El deseo Es también Poner ahí Donde no hay algo ¿No? Es decir El deseo también Tiene que ver Donde hay un vacío Yo pongo algo Donde no había nada antes Y eso A su vez Con lo que tú planteabas Con el tema del lenguaje El lenguaje no es la cosa ¿No? Pero ahora hay una especie De fantasía Que la imagen Sí es la cosa Entonces ahí hay algo Como que Se vuelve a confundir ¿No? La imagen parece ser La cosa más Que lo que era La palabra La cosa Entonces hay una especie Como de ¿No? Esa exhibición Por la imagen Parece ser Aquello que es Es que Mira El Congreso del Futuro Fue lo que tengo que contar Fue súper terrible Para misa Yo estuve muy agradecida Que me invitaran Tengo que contarla Pero la verdad es que Es un evento Que está muy cruzado Por el entusiasmo científico Y la verdad es que Alguien que venga De la humanidad Y menos del psicoanálisis Y señora Yolanda Sultana Digamos En ese espacio Y en algún minuto Tuve un mini debate Que nos pusieron Que era la estrella De la neurona espejo Un neurocientífico Entonces crecía Muy contento Y era muy entusiasmado Que dice Bueno nosotros Vamos a Estamos descubriendo Y vamos Localizando Todo lo De donde vienen Todas las emociones Vamos a saber eso Estamos a punto De saberlo No sé Le decía Bueno ¿Para qué? Él se horrorizó ¿Cómo para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Entonces Bueno Porque hay que saber Digamos Es que Eso precisamente Uno podría saber Ya así ¿Ok? Puede ser que uno Pudiera localizar El amor Los deseos terroristas Lo que tú quieras Digamos Sacarle una foto A eso El algoritmo Podría saber de eso El problema Son las consecuencias Políticas De cómo uno habita Luego Esos saberes O sea Si eso va a implicar Que yo hable Sobre mí mismo Como un electrodoméstico Como les decía Hace un rato No hay política Se acabó la democracia Digamos Como la única institución Que va quedando Algo Digamos Y que me parece Que es la que hay que Defender Entonces Sí existe Este proyecto Medio perverso De alguna manera De iluminar Toda la cadena Es finalmente El proyecto De la transparencia Y que por qué Que es difícil Me va a defender Porque el sentido común Dice Pero cómo No vas a querer Transparencia Que todos sepan Las malas intenciones De los demás A mí me parece Que ese proyecto Nos vuelve a convertir De alguna manera En cambio Sí Son cuerpos Totalmente fragmentados ¿No? O sea Hay probablemente Un médico acá presente Pero la medicina La medicina Hoy es una medicina De exámenes ¿No? No es una medicina De cuerpo ¿No? Es un cúmulo de datos Que supuestamente ¿Dónde? El cuerpo es una información ¿Dónde está esa idea? Es una información Información que está fragmentada ¿No? Digamos ¿Quién es el que Aúna esa información? Nadie Entonces Ese cuerpo De la medicina Ya no existe Antes de dar la palabra Yo iba a decir A los que están acá A los que han venido Quisiera una reflexión Muy corta Que se me ocurrió Cuando ustedes hablaban Estoy pensando En una palabra La palabra Que quiero poner Es la palabra Encuentro Entonces Pongo Unas imágenes Antes de llegar acá Uno de ustedes Mostró Un texto ¿No es cierto? Un mail Enviado por un estudiante A otro estudiante Era absolutamente Inentendible Porque había omitido El lenguaje En vez de una palabra Había un signo Que significaba algo Y se me vino A la cabeza Otra imagen Que me es bien querida Muchos años atrás Estando En la National Gallery En Washington Vi un cuadro Chico No recuerdo El nombre De un florentino Primitivo Y Hay acá Un viejo Eremita Un anciano Y arriba del cuadro Hay otro Imaginemos que uno Se llama San Jerónimo Y sale a caminar Y el otro Sale a caminar En el camino Se encuentran Se saludan Y siguen caminando Ese cuadro Se ve totalmente Pero ¿Por qué Ese hombre Solo Sale a caminar? Porque tiene deseo Porque desea salir Algo Que no conoce Pero Piensa Que se puede Encontrar Con otro Se encuentran Y se saludan Además Él vive En un lugar En el cual Él se encuentra En medio del paisaje Él vive En una caverna ¿No es cierto? El otro sabio Vive en otra caverna De tal manera Que el paisaje La palabra En francés Esta comarca Se dice Contre El lugar En donde se encuentran En inglés Es country Y se encuentran Y se saludan Y entonces Sale el aula Buenos días ¿Cómo estás? Y se van Y veo Otra forma De encuentro Pienso en un partido De fútbol Hay dos equipos Los periodistas De esa mañana Se puede ser Un gran encuentro Entre la Universidad De Chile Y la Universidad Católica Se encuentran Y al encontrarse Se juntan Hay una cosa común Que los reúne Que es el juego Hay un código Del juego Pero al mismo tiempo Chocan Y chocan Con mucha potencia Con mucha Entonces la palabra Encuentro También Que yo me encuentro Me topo con el otro Y me encuentro Con el otro Que no es como yo Y eso Pasa En cada uno Que estamos tratando Siempre De como Darnos cuenta De nuestra mortalidad Tú decías ¿No? ¿Cierto? ¿No? Y nos arreglamos Con Eludimos Tus nombres Ahí La fantasía Que sería un escape Pero imaginamos Cosas Imaginamos Un encuentro Y ese encuentro Un día Se produce Y en ese momento Podemos decir Como dice Cabalcante El amigo Soy una nueva persona Pero eso Hoy día Está negado Y Está negado Aterricemos En la política Por lo que llamamos El neoliberalismo Que nos confunde A todos En competidores Con los demás Y con nosotros mismos Si no somos empresarios No valimos nada Contra la izquierda Que me dice Que es absolutamente Malo Y que invoca Una cosa Que ya desapareció Que fue La revolución Y está negado Por Trump Por Sornero Por José Antonio Cás Aquí se terminó Todo Aquí se acabó El encuentro Aquí terminamos Y en Chile Y orden En orden y paz Hay un letrero En la manera Que decía Chile Progresa Y termina eso El día que se aprueba La constitución Y Pinochet Pregunta ¿Quieren saber ustedes Cuándo habrá elecciones En Chile? Nunca más señores Se acabó la política Bueno Lo terrible Es que Es muy fácil Que uno No quiera tener Política Que uno No quiera tener Elotismo Si no Polografía Sin otro Que uno quiera decir Que los políticos Son todos malos ¿No es cierto? ¿No? Sin cuerpo Y sin deseo Y lo que articula El cuerpo Y el deseo Y con nosotros Es la imaginación Que no tiene término Y nos acompaña Hasta que salimos Eso se me ocurrió O sea Es el encuentro Pero ahora Estamos contra el reloj Porque yo le dije Que los ocho Cuatro Nueve Tendremos quinto Pero tenemos que Entregar la palabra A ustedes ¿Quién quiere hablar? Por favor ¿Quién quiere Me ir a hablar? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Vamos a partir Este hombre con anteojos Que está aquí Este helado Este es el que Me es vagamente Conocido Con el que me encontraba Y después tú Y después Al otro lado Allá Ese joven de allá Ya Tres Y después tú Cuatro 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 Por favor Ya voy a tratar De ese sintético Cuando dijeron Política sin cuerpo Yo pensé En la desmaterialización De la política Por la sociedad red Por las redes virtuales Pensé En la pérdida De sustancia De la política Cuando no hay utopía No hay ideología fuerte Etcé Pensé también En la desmaterialización De la política Por el lado De la transparencia Es decir La pérdida total De opacidad Y de sugerencias Posibles Un cuerpo Siempre es una mezcla De opacidad Y transparencia No pura transparencia No solamente Un cuerpo contable Pero Y aquí es donde Quiero instalar Un poquito de polémica También una política Sin cuerpo Sería una política Donde todo está Tan pautado Que no hay singularidad Es decir Claro Uno cree Que es una política Tremendamente libertaria Aquella política Que reconoce Múltiples sexualidades Pero las reconoce Y al mismo tiempo Las estandariza Ya Las regimienta Las nombra Y les quita Su singularidad Las convierte En grupos En tipos Y sobre todo Las somete A esta especie Como de De piadosa Voy a decirlo así De piadosa Consideración De lo políticamente correcto Que yo creo Que disuelve Los cuerpos Desde esa perspectiva Un Bolsonaro O un Trump Lo que prometen Es devolverle El cuerpo a la política No quitárselo Es decir Están diciendo Nosotros no queremos eso Trump cuando dice Voy a poner una pared aquí Y no van a pasar Esos cuerpos Ya Está volviendo El cuerpo Y está como De alguna manera Pidiendo a los norteamericanos Que se sintonicen Ya Con esa visión Donde puede haber Pulsión de muerte Como en todos los cuerpos Ya Donde puede haber Hostilización Pero es como decir En una modernidad Como la nuestra ¿No es cierto? Donde no está puesta La simulidad Donde Donde no está puesto El capricho Donde no está puesta La irracionalidad Donde todo tiene que ser De alguna manera Pautado Bueno Por la competencia global O por lo que sea ¿No es cierto? Esta especie Como de retracción Es Creo yo Una búsqueda De conectar Yo no adhiero A eso para nada ¿Ya? Pero una búsqueda De reconexión Y el voto En ese voto Hay mucho cuerpo Esa es mi sensación No en buen sentido Pero hay cuerpo ¿Tú? 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 ¿O no? ¿Tú? ¿Tú que estás? ¿Tú por favor? Tengo una pregunta Para Constanza Que No entendí bien La idea De la libertad ¿Por qué? O sea Por lo que entendí Esta idea De la libertad Sería algo como mentiroso O en realidad El sujeto Depende de otro Entonces no hay Plena autonomía Por lo tanto No habría plena Libertad Pero si no hay libertad No habrían muchas otras cosas Que son muy importantes Por ejemplo Si no hay libertad No existiría el antoimo Que sería la coacción La adherencia Si no hay libertad Quizás no habría responsabilidad Entonces una sociedad Podría ser responsable Jurídicamente Por lo daño Que causa a otro Y si no hay libertad Tampoco podría haber Virtud ¿Cierto? Porque No habría Perfeccionamiento humano Porque la virtud Presupone la libertad Para el hombre libre Es O sea El virtud Es el que tú No habría libertad Tampoco había Ablicio Entonces Si no hay libertad ¿Qué hay? O hay solamente Pura violencia O no hay Ni libertad Ni violencia Si es pura Solamente dependencia Y para Una pregunta Para Andrea Me llamó la atención Eso de que El espacio público Cada vez más O se lo está Entendiendo Como un espacio En que no No hay cuerpo O quizás no Eso es lo que entendí Yo Lo que ya has dicho Un espacio público Onde no hay No hay cuerpo Entonces Me gustaría Que usted Profundizara Sobre esas Ideas Y puede dar Algunos ejemplos Gracias Gracias ¿Estás preguntando? ¿Sí? 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 A finales de los 90 O principios de los 2000 Hubo una especie De encuesta Sobre identificación Y empatía Entre las personas De Norteamérica Y ponían un grupo De personas Que se ponían La edad El sexo La raza Y la visión política Y la mayor empatía En general Era entre Visiones políticas Por sobre Religión Por sobre Género Por sobre Orientación sexual Etcétera O sea La política La llevaba En ese sentido Porque se había Incluso Desbiopolitizado La política Misma Especialmente De republicana Y demócrata De alguna manera El siglo XX Fue el siglo De la ideología Se venció Al nazismo Fascismo Que era racial Que tenía Su justificación Racial Y luego A la guerra fría Al comunismo Que era de clase Que era de una situación De clase Y entonces En el liberalismo Triunfante De alguna manera Había una Había una Identificación Ya más Bien Por tendencia Ideológica Y la empatía Se desarrollaba En esa línea Me tocó hacer una Encuesta Así Con cero calidad De encuesta Pero que fue Entretenida A estudiantes Estudiantes De la Universidad Católica Sobre cuál Era su Identificación Política Entre Derecha Liberales Y socialistas Y se me ocurrió Agregar Feminismo Por si acaso Feminismo 55% Todo el resto Se repartía En lo demás Y yo pude ver Quienes votaban Por cada una De estas situaciones Votaban A millones de personas Y pasaba Que las tres ideologías Más ideológicas De Fentón Eran 95% Hombres En todas Las categorías Y un 5% Mujeres Concertadoras Mujeres Liberales Mujeres Socialistas Y en el otro Eran 95% Mujeres Feministas Y 5% Hombre Feministas Entonces El feminismo Se había biopolitizado Fuertemente En la elección De las primarias Del 2013 Había muchos candidatos Hombre y una sola mujer Que era Michelle Bachelet También sucedió lo mismo El voto masculino Se repartió entre la madame Blondeira Velasco Reigo Gómez Y las mujeres Votaron en general Por Michelle Bachelet Entonces El feminismo Vuelve a biopolitizar La política Y quizás Los actos terroristas De hombres jóvenes Blancos Es una respuesta Porque como en el fondo Están siendo divididos De alguna manera Vuelven a recuperarse Vuelven a recuperar El cuerpo Los hombres blancos Heterosexuales Que le dan el triunfo A Trump A Bolsonaro El voto A José Antonio A Canchira O sea Vuelve a haber Una biopolitización Porque volvemos A las tribus De alguna forma Y eso es lo que se Discuta La política de identidad O sea Hay varios autores De línea liberales Que intentan Frenar Un poco La política de identidad Porque si no Vamos a una polarización Ya con la Con la crisis migratoria Hay una Nuevamente Vuelve una biopolitización Y de alguna manera Todas las minorías Son de alguna manera Un poco biopolíticas Solo que las mujeres No son minorías Son el cincuenta más uno Entonces Un poco ¿Cómo se puede Tocar el seren De la política de identidad? Ahí terminamos ¿Vamos? Porque después Vamos a contestar ¿Ya? Hola Muchas gracias Por sus presentaciones Me generaron Muchas preguntas Aquí estamos Conversando harto Así que Muchas gracias Por hacer el esfuerzo De hacer ese trabajo Y Bueno A propósito De sus presentaciones Me llama mucho La atención Como En muchos puntos Me parece muy interesante La crítica que hacen Como a la técnica A lo tecnológico A las nuevas generaciones Pero también No puedo dejar de sentir En algo que me llama Mucho la atención Y es como cierto temor Que parece que No es un temor No es un cierto temor En verdad Es alto temor Como en relación A la técnica Como en lo tecnológico Y me llama la atención Porque Como que me parece Muy importante La crítica Que hacen A todas las cosas Perversas Que incluso Pueden generar Pero me llama mucho La atención Que no hablen De En ningún momento O poco Más bien De las potencialidades Que la técnica Tiene Como O sea creo que En la humanidad Yo vengo De las ciencias sociales Soy psicólogo De formación Creo que Una de las tareas Que también Tenemos que hacer Cuando pensamos La contemporánea Es también Pensar La tecnología No desde Como Como esto No sé Pensadores Que a mí Me han servido Como Simulton Stiegler Ha sido Como entender Que históricamente Hemos tratado La tecnología Como una religión Como algo Que nos fascina De alguna manera Pero también Que nos da Mucho temor Como algo Que tiene Esa ambivalencia Muy religiosa Muy religiosa También O sea yo creo Que también Tenemos que Nosotros tenemos Una tarea Por ver En la técnica Ya no algo Como Que nos quita Cosas Como que Nos aliena Que algo muy moderno De hecho Como esa noción Sino que más bien La técnica Que nos constituye Como a propósito De lo que tú Planteabas Constanza Como que Nosotros no somos Nuestro propio fundamento Como algo Muy propulsivo Análisis Claro Y ahí También uno puede pensar Como la técnica Es nuestro Es ese suple Que también nos constituye Y que nos da Mucha potencia Creo que es súper importante Sobre todo Para pensar El feminismo También Como la idea De que no nos constituimos Solo por nuestro sexo biológico Sino que por estas técnicas También sociales Y que también Están permitiendo Movilizaciones Súper concretas Que están teniendo Efectos políticos Súper interesantes A propósito No sé Por lo pronto De la marcha De la que tenemos Noticias más Más numerosa Después de Tener la dictadura No sé Eso que iría Plantear Perdón Voy a Acostar de No contestar Hacer una Observación Sobre la técnica El automóvil El automóvil Proust Recién está A los automóviles Él hace el logio El automóvil Porque le permite Llegar Fácilmente A ver la catedral De Sartre Para producir El encuentro De él con la catedral Si la técnica Sirve para eso Está bien Pero si no nos Lleva al encuentro Con un cuerpo Se convierte En una Adicción Sí Gracias Voy a tratar De hacer Una pregunta Cortida Y no voy a tratar De argumentar Mucho Pero He estado Estudiando El concepto De los conflictos Mundiales De las guerras Asimétricas Y el conflicto De la delincuencia Por odio Desde hace Más de seis años En realidad Es un campo Súper difícil De entender No tiene Una definición Hay mucha Materia Es muy Viscoso De entender Yo no sé Cuántos psicólogos Aquí en Chile Han podido estudiar Profundamente Al pistolero blanco Solitario No sé Si hay una respuesta Correcta Pero Me parece extraño Que el argumento Parta como Esto de decir Que el pistolero blanco Deshumaniza O ve toda la estética En términos del videojuego Donde no hay cuerpo Porque me parece Paradójicamente Puede ser Digamos No quiero confrontar Ningún punto de vista Ningún solicito Pero Puede ser Que ese argumento Es un argumento Que también No tiene cuerpo Es decir Es un argumento Sin cuerpo Que no concibe Digamos El cuerpo También es interioridad También es subconsciente También es singularidad Como decía Martín Me parece que ese argumento También es Y es un mainstream De los psicólogos jurídicos Que siempre Están categorizando Digamos Al vertugo Como sin cuerpo Sin interioridad No sé Si todos los pistoleros blancos Podrían ser Básicamente Definidos En esa proporción Eso Y La pregunta es ¿Qué hacemos Con el concepto Del subconsciente Hoy día? ¿Cómo Lo integramos? ¿Cómo Lo aceptamos O no Lo aceptamos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad En ese subconsciente? Sí Última Otra Muchas gracias Yo voy a A tomarme solamente Una última reflexión Que hizo Milt Chesson Que entiendo De alguna manera Quizás En el juicio Resume La postura Presentada Ella afirmó Donde no hay cuerpo No hay política La política es erótica Es con cuerpo No sé si Lo Bien Pero Yo detecto En el común De la exposición Un sesgo Y que es un sesgo De naturalización De naturalización De lo que entendemos Por el cuerpo Porque a mi juicio El cuerpo En el capitalismo Es un cuerpo El cuerpo Bajo condiciones No capitalistas Probablemente Es otro cuerpo Lo que pasa Es que estamos Confundiendo Quizás conceptos De lo que entendemos Por el cuerpo Porque yo puedo Hablar por el cuerpo Para referirme A este cuerpo O puedo hablar Por el cuerpo Para referirme A este cuerpo Que es el cuerpo De la política O el cuerpo De la sociedad Puedo entender También que la erótica Se refiere A este cuerpo O se refiere Al cuerpo Del que somos Y parte Entonces Me parece que Para precisar La reflexión Es importante Hacer un esfuerzo Por entender Que cuando hablamos Del cuerpo Quizás estamos hablando De distintas cosas Y que cuando estamos Hablando de distintas cosas Entonces Precisamos Establecer Primero En cada momento De que estamos hablando Exactamente Y de que no estamos hablando Porque de lo contrario Ocurre Que confundimos Los términos del problema Y por lo tanto Es imposible Es imposible Activar Una respuesta Lúcia A la cuestión Eso Gracias Que se están tomando Los gobernantes Que son electos En esta Como de sopa Sin cuerpo Si son muy físicas Y si son Tienen consecuencias Sobre la vida De las personas Y lo otro De la singularidad Comparto contigo Plenamente Hay una tendencia Cada vez más fuerte A la homogenización De los discursos De las propuestas O sea Uno puede decir Que Chávez Es un imitador De Fidel Y que Maduro Es un imitador De Chávez Y Bolsonaro Es una copia De Trump O sea Yo también Lo veo así Cada vez hay menos opciones Y se repiten más Las mismas Pero eso yo creo Que viene también De antes Y de una mala manera De entender La democracia La democracia Como el gobierno De la mayoría Y punto O sea Si la mayoría Quiere hacer algo Que ellos tienen Todo el poder Y el 50% A uno manda Creo que es una manera Muy pobre De entender La democracia Y que efectivamente Son técnicas electorales Porque tenemos Que tomar decisiones Y alguien tiene que gobernar Y todo eso Pero la democracia Tiene que asegurar La representatividad De la diversidad De la sociedad Si no olvidamos de eso Estamos fritos Y lo No sé Pasó en Alemania Antes de la segunda guerra Y en otros lados también Sobre la tecnología Mi punto Yo no le Personalmente Yo soy más Bucólico Me gusta La montaña Me gusta la naturaleza Más que los computadores Pero no No quiero que se vea Lo que yo dije Como un temor Lo que sí me asusta Es la combinación De política y tecnología ¿No? Que se use la tecnología Que despersonaliza Que corta El vínculo social Por lo menos anterior Que era presencial En la marcha En el parlamento En los espacios universitarios En la asamblea Etcétera Creo que la tecnología Está La política en la que estamos Ahora Tiene Claro Depende más de esa tecnología Y eso a mí me asusta Me complica Porque todos los marcos De toma de decisiones Y de vida colectiva Que tenemos Son modernos Son Vienen del siglo XVIII XIX Te fijas Y están hechos Para personas Que son físicas Personas con cuerpo Que van a la calle Que trabajan en lugares En fin Y ahora estamos En este otro entorno Que está reconfigurando La manera de ser persona Por lo tanto Mi temor es que Claro Los mecanismos De la política clásica Podríamos decir Del siglo XVIII Y XIX y para adelante No están Aptos O no están Funcionando bien Con este otro Espacio tecnológico Que moviliza Voluntades Finalmente Y de intenciones De voto Y etcétera Eso Y la naturalización No, para mí El cuerpo Es el cuerpo Puedo ser vivo Y el cuerpo social Es una metáfora Que se inventa Para poder entender La sociedad Bueno Yo partí diciendo Que entendía yo Por cuerpo Y que tiene que ver Con esta distinción Que precisamente Bueno, tú lo nombraste Que es la distinción De Agamben Que es So hay víos Digamos Lo que él llama La vida nuda Que sería el equivalente A carne A la diferencia A cuerpo Y un poco Todo lo que planteé Es que No hay política Cuando estamos hablando De carne Y no de cuerpo En ese sentido Eso en relación A que cómo estoy Entendiendo cuerpo Y por qué Me parece que no hay Política sin cuerpo En ese sentido Eso por una parte En relación a la técnica Yo creo que Tampoco Es cierto que Yo creo que Como el encantarse Con el apocalipsis También es un goce Peligroso Digamos Y la técnica Nos ha acompañado Desde siempre Desde la primera herramienta Humana Digamos O sea No No tiene que ver No tiene que ver Con que la técnica Sea buena O mala Sino que tiene que ver Con que Habría que preguntarse Cuál es La 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 ¿Cómo decirlo? Qué lugar Ocupa la técnica Desde el punto de vista De cómo se entiende Lo humano Si Si eso Provoca o no Una Alguna Mutación antropológica Así como Los griegos Se definían Ellos mismos Como los mortales Luego La ilustración Viene El proyecto Del progreso Que fracasa Y que luego Ahora Es como Lacan decía Cuidado con que Las fantasías Perversas Del siglo XIX Las puedan cumplir En el siglo XXI Digamos Cuando tengan Las posibilidades De hacerlo Más bien Tiene que ver Con el lugar ¿No? El estatuto político Que se le dé A la técnica Si eso va a llevar A que nos Ablemos a nosotros mismos Como si fuéramos Electrodomésticos Me parece que En ese sentido Es peligroso No porque la técnica Sea buena o mala Ya somos cyborgs Ya estamos Ya tenés Un teléfono acoplado Si uno se saca más O menos selfies Yo creo que No tiene que ver Con aplicar esa moralina ¿No? Si tiene Más bien Tiene que ver Con preguntarse ¿Cómo afecta Por ejemplo Nuestra manera De relacionarnos Al lenguaje En la era digital? Eso sí me preocupa Por ejemplo Si es que el lenguaje Se va a reducir Insisto A la lógica comunicativa Y al modelo Del algoritmo Es decir Reducir toda la ambigüedad Y la complejidad Del lenguaje Que es el mismo lenguaje De la erótica El lenguaje De los cuerpos Que tiene matices Que tiene contextos Que tiene contradicciones Toda esa riqueza Que nos hace Si tú quedes Más inteligentes Y más complejos Y más empáticos También Se pierde La linealidad Que es lo que Que es lo que Tiene La comunicación digital Yo creo que es algo Que habría que interrogarse Ahí Es como Y volver a pensar Los conceptos Yo siempre insisto en esto De manera paradójica Volver a defender Las contradicciones Es un poco Mi cruzada Porque Cuando preguntan Bueno Tú que piensas No sé Por ejemplo Del lenguaje inclusivo Sí o no Dice que sí o no No es Tenemos que salirnos De la cosa Sí o no El lenguaje inclusivo Es como cualquier objeto cultural Es paradójico Hay momentos Donde hace estallar Los sentidos Y en ese sentido Es subversivo Rompe las cosas En fin Para crear otras Si tú quieres Y es inclusivo En ese sentido Pero hay otras circunstancias Donde el lenguaje inclusivo Es lo más excluyente Que hay ¿No? En alguna situación He terminado de hablar Con la E Con la X No sé qué Si tú estás con Ciertas personas Eso puede representar Ustedes Los viejos Nosotros Los jóvenes La vanguardia Es excluyente Es un objeto paradójico Igual que todos Los objetos culturales Y hay un ejemplo Que repito mucho Perdón A menos que me llaman Escuchar Porque me gusta mucho Es uno que da Freud A propósito de que Dice Bueno La cultura Está Está trenzada Entre eros y tánatos Permanentemente Dice Por ejemplo Cuando Se inauguran los Zepel Y cierto Que era este sueño Leonardo da Vinci Y estos grandes objetos voladores Ciertos Se inauguran en Inglaterra En ese mismo momento Alguien dijo Ah Esto significa Que vamos a ir a la guerra Es decir La invención De ese objeto Maravilloso En ese momento Determinado De la historia En el siglo XX Significaba entonces Que Se podía bombarder Por aire Es decir Así funciona La cosa es así Entonces no es que La técnica No es que el Zepel Se llama lo bueno Sino que depende Bueno Depende de la política Yo creo que la gran institución Que hay que defender acá Pero para que haya política Tiene que haber cuerpo En este sentido Y como entiendo cuerpo Es entendiendonos Aún como Sujetos rotos No como No como Porque yo creo que La gran institución Que triunfa hoy día Es el yo finalmente Esta idea De que Uno coincide consigo mismo De que uno se conoce De que No sé Este triunfo Como de Mi generación Es más libre Porque Puede amar a todos Al mismo tiempo Y uno dice Bueno Desde el punto Eso no es otra norma Digamos Y ahí vuelvo Y ahí Con tu cierre Tu pregunta sobre la libertad Yo creo que eso Da un debate larguísimo ¿Qué es la libertad? Pero si uno Lo piensa desde esta perspectiva Yo creo que Por supuesto Que uno Hay algo que se llama La ética Y que Implica Tomar una posición Respecto de algo Sin ninguna garantía Que esa sea la decisión correcta De que eso vaya a resultar o no Esa es la libertad que tenemos Se llama ética Pero esta idea De la libertad Digamos Del sujeto autónomo Que entonces Yo voy a Desatar todas las restricciones Del amor O de lo que sea Para vivir libremente En expulsiones Me parece que eso Es una ficción Es una ilusión Por eso yo insisto Que la idea De este sujeto roto Es decir Somos sujetos Dependemos de un cuerpo Dependemos de un cuerpo De un mundo De los otros Tenemos gestos de humildad Finalmente Para decir Nosotros somos Nuestro propio fundamento Y esta cosa Se hay que ir con otros Por eso la política Tiene algún sentido Por eso tiene que haber Algún tipo de pacto social Y por ahora Yo diría que En la medida en que Todavía dependamos De la muerte Y del sexo No quiero decir No del género Sino que del sexo aún Digamos Que son las dos cosas Son hechos biológicos Tanto el sexo Como la muerte Son hechos biológicos Es cierto Pero si ustedes se fijan Estos cuerpos Somos los únicos animales Que lloramos a nuestros muertos Si ustedes quieran O los enterramos Y tenemos erotismo Esos cuerpos Lo tocan Por ahí Yo creo que puedo responder Supongo que eso significa Si es breve No sé que estamos en la hora Voy a empezar Con la pregunta De la técnica Porque me quedo rondando Es como fácil Caer en una especie De tono nostálgico A mí me iluminó mucho Un libro que leí Que es de un teórico alemán Que se llama Kittler Que escribe la historia De la técnica Con el imperativo De decir Hay que escribir La historia De la técnica Como desespiritualizando Esa historia Es decir Justamente No desde esta idea De que la técnica Deshumaniza Porque ¿Qué sería eso también? Sino que Pensar Que la historia De la humanidad Está absolutamente Atravesada Por la técnica Entonces un poco En la línea Que planteaba Constanza La pregunta es ¿Cómo se va Transformando el sujeto En su relación O digamos Con esa interacción Con la técnica? Es decir La técnica No es una herramienta Simplemente Que el ser humano Ocupa Sino que empieza A transformar A ese sujeto No le ocupa Un ejemplo Muy bonito Dice Nietzsche fue El primer filósofo Que escribió Su obra Conscientemente Con la máquina De escribir Y no manualmente Y eso le permitió Digamos Pensar La escritura De otra manera Si ustedes se fijan Los textos Nietzsche Ocupan muchos Recursos tipológicos Tipográficos Es decir Los puntos espaciados Es decir Es una cosa visual Que permite La máquina Escribir Y que no permite Entonces Eso significa Que lo que él pensó Con esa escritura No hubiera sido capaz De pensarlo Entonces No es que la máquina Sea una herramienta No es que Se pueda pensar Lo mismo Con esa O con otra herramienta Entonces Digamos A pesar de que quizás Haya sonado Un poco distópico ¿No? Yo me interesaba Más también En esa línea De decir Bueno ¿Cómo se está Transformando Este sujeto? ¿No? A partir de Su clara Interrelación constante Digamos Con la técnica Voy a pegar Un casero Y digamos No creo No sé Si lo dije Digamos Quizás Tendría que estar En desacuerdo Conmigo misma O no lo diría Así No es que En el espacio público No hay cuerpo Eso así No lo puedo sostener A lo que yo iba Un poco Es un poco Enganchando La pregunta Del pelado de lentes Perdón Que la demanda Por lo políticamente Correcto Y por la transparencia De alguna forma Trae consigo Una cierta Descorporización Una Desingularización ¿No? Y por eso ponía Un poco ese ejemplo De la sala de clases Es decir Ahí se supone Que tú no ves cuerpo ¿No? Y eso sumado A esta difuminación Entre los espacios Íntimos, privados Y públicos Me parece que Digamos Genera Una Cierta demanda Por una ausencia De cierto cuerpo ¿No? No quiero Digamos Seguir retomando Las cosas No sé Si dejo algo Digamos Que está Dirigido a mí Sin contestar Pero Si no Lo dejaría acá Yo creo que Dos cosas Una Le debo Un Queridoso Aplauso A nuestros Convidados En la segunda De afuera Hay Dos o tres botellas De vino Y un poco De marco Que os Quieres A la vuelta A la vuelta Dime Terminamos Con la otra